Me está llamando Cancún, ya me voy para Cancún Me está llamando Cancún, ya me voy para Cancún De todos los paraísos, el mío es mejor aún Hablar de Cancún es hablar de crecimiento Es económico, poblacional, territorial, incluso cultural Sin embargo, ese crecimiento ha sido sin control en ciertas áreas Por ejemplo, en el desarrollo urbano El crecimiento territorial que sufre la ciudad de Cancún Hace necesaria la generación de mayor infraestructura básica Con el objetivo de contribuir al crecimiento de los sectores económicos La mancha urbana del municipio de Benito Juárez Ha crecido exponencialmente Lo que ha generado una vasta periferia Creando anillos de marginación para la población Esos son algunos resultados que, como cancunenses Tenemos que afrontar y tomar como oportunidades Para mejorar nuestra ciudad Asimismo, les digo que tengo la fortuna De ser parte de las primeras generaciones De niñas y niños nacidos en este paraíso llamado Cancún Lo que conlleva una responsabilidad legítima Para con nuestra ciudad Una responsabilidad que nos debe conducir A incidir de forma directa en la construcción de la ciudad Que tanto añoramos y que tanto merece Porque Cancún es una ciudad de éxitos De fantasías De grandes sueños Finalmente, desde la Asociación Civil Fundadores de Cancún Les invitamos a sumarse A sumar esfuerzos para construir una mejor ciudad Y claro, festejar los 50 años de nuestro querido Cancún Saludos cancunenses ¡Gracias!